Por fin fue habilitada completamente la vía Panamericana. Gran tráfico se registró después de que los indígenas habían dejado troncos, piedras, además aceite sobre la carretera. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Cauca, informó la ciudadanía que después de 22 horas de bloqueo indígena, la Panamericana en el norte del departamento volvió a su normalidad. El bloqueo, protagonizado por las comunidades indígenas, generó el cierre total de la vía Panamericana, afectando la movilidad y el normal desarrollo de las actividades en la zona y afectando gravemente el turismo y la economía del departamento. Gracias al apoyo del Ejército, la Policía y personal del Nuevo Cauca se logró remover los escombros, obstáculos arrojados sobre el corredor vial y permitir un tránsito vehicular normal.